Algunos de ustedes aún siguen teniendo dudas de cómo hacer la entrega de su reporte en PDF a través de los links que se mandan en los newsletters. Los links que acompañan a cada correo pertenecen a una plataforma que se llama AUNCLOUD. Recuerden que estos links son válidos únicamente para los días que se indican en cada correo, es decir, para las sesiones del día lunes y del día viernes. Además, los links solo permiten subir información antes de la fecha y hora indicada en cada correo. Utilicen el link correcto para cada una de las sesiones de laboratorio, ya que estas dirigen a carpetas diferentes que están ligadas a sus sesiones de laboratorio. Veamos entonces cómo funcionan estos links para subir los archivos PDF en la sesión indicada. Damos clic en el link y esto nos abrirá una pantalla como la que vemos a continuación. Tenemos dos opciones para subir nuestros archivos. Una es haciendo clic en este recuadro marcado o seleccionando, arrastrando y soltando en este mismo recuadro. Recuerden que cada vez que damos clic a estos links, se nos crea una sesión específica que nos permite saber cuáles son los archivos que estamos subiendo a la plataforma. Hacemos un clic aquí. Voy a buscar el archivo que voy a utilizar para esta sesión. Recuerden seguir el formato indicado en el correo, que es poner el nombre del primer alumno, guión, segundo alumno, nombre de la práctica y la fecha. Doy clic en subir y se mostró por un breve tiempo una barra de que se estaba cargando el archivo. Aquí nos muestra que se ha subido el archivo, pero sí nos indica aquí el nombre del archivo que se ha subido en esta sesión. Si volvemos a hacer el mismo procedimiento, aquí nos volverá a indicar que se ha subido nuevamente este archivo. Cosa que en el interior de la carpeta que su servidor puede visualizar, tendrá dos archivos con un nombre numérico al final extra para diferenciarlos. Pero por favor, eviten subir múltiples veces sus archivos. El otro método, como comentábamos, para subir nuestros archivos es seleccionar el archivo, arrastrar y soltar en este recuadro. De nuevo, podemos ver el indicador del archivo que se ha subido correctamente a la página y con esto terminamos la forma de subir el archivo con el otro método. Mucha suerte con la entrega de sus reportes. Hasta luego.